Hay una cosa que es interesante y es el que saber los términos, el término españoles no lo empleaban los españoles. Esto nosotros en materiales filosóficos siempre decimos que la reflexión es una cosa derivada, ¿no? Uno no se le reconoce a sí mismo, le reconocen los demás. Entonces es un término provenzal, los países limítrofes eran los que nos identificaban. Es como Europa, ¿no? La idea de Europa es persa. ¿Tiene sentido? Porque desde fuera ven otra realidad. Pues en el caso de España lo mismo. Hasta ese punto hay una objetividad para poder decir que algo nuevo empieza en la Edad Media cuando desde las fronteras de lo que serían los franceses ya a ti te están identificando como alguien nuevo, ¿no? Te llaman español. Lo más curioso es que los primeros españoles, los que están en el otro lado de los Pirineos, son los catalanes, precisamente. Entonces son los primeros españoles reconocidos como tales. Es decir, eso está documentado, precisamente Maraval lo co-documenta perfectamente. Y otra cosa, yo quería también subrayar un asunto, ¿no? Cuando se critica la idea de imperio y también es que es una idea la que se maneja habitualmente muy grosera. Y imperio, mucha gente piensa que es la imposición homogénea en todos los puntos donde se impera. Eso es una idea límite imposible de aplicar y que además en el caso de España, bueno, ni ningún otro se da. Entendemos además, creo que es importante decir en esta charla que bueno distingue entre imperios generadores e imperios depredadores. El imperio generador tiene que intentar transformar e integrar a esas sociedades. Pero claro, los límites son, por lo menos otra vez, los de la propia realidad. Y en cuanto a la idea de decadencia, que se maneja mucho con respecto a España y al imperio español, se maneja propagandísticamente, por ejemplo, desde el catalanismo más lazi, dicen, bueno, los siguientes seremos nosotros, como fue Cuba, Puerto Rico, demás. Claro, es no entender, por ejemplo, o es utilizar una idea muy poco, insisto, grosera de imperio. Cuando bueno habla de imperios generadores, se produce una verificación de algunos planes, de Sepúlveda y compañía. La escuela de Salamanca dice que esas sociedades, si están en un estado de barbarie, si nos ponemos en categorías antropológicas, hay que elevarlas. Es que realmente se elevaron, aun cuando fuera, en focos, que también lo hemos insistido muchas veces, para alejarnos del indigenismo este rampante, focos criollos y urbanos y burgueses. Sí, pero es que esos señores estaban homologados casi con sus pares peninsulares, con lo cual la transformación de ciertas franjas poblacionales hispanoamericanas es verificable. Y son ellos los que hacen, además, unos procesos revolucionarios, la revolución hispánica que podemos hacer, con elementos escolásticos de fondo siempre, que suena igual en Quito que en Ananjuez, casi. Si se cotejan los documentos de las juntas, es prácticamente, responden al mismo mecanismo, cuando hubiera, no hay que negarlo, intereses espurios y turbios, pero que lo que se produce en el imperio español es, al menos, que no es poco, pero yo, es la configuración de unos núcleos poblacionales importantes, en los cuales, si decimos que no tienen un sesgo indigenista, hay ciertas partes de ciertas élites indígenas que se mantuvieron, linajes, por decirlo. Solamente, para corroborar lo que está diciendo Iván, solamente hay que ver quiénes han ganado los premios nobeles de literatura en español, o sea, Gabriel García Márquez, colombiano, pues, que el español como obra, como la lengua que ha querido ser universal y que es internacional hoy en día, pues, cultiva tanto en un lado como en otro del océano, Vargas Llosa, iba a decirlo, no me salía Vargas Llosa. Y, bueno, esa es la prueba, ¿no? La primera potencia del español es México. Efectivamente, y tú fíjate que los nobeles, que sabemos que hay mucha corrupción, hay nobeles que se han comprado, yo tengo noticia de uno que, según me contó uno, un señor, un señor, no, digo de literatura también, se acuerda, según me contó un señor que creo bien informado, el de un señor, bueno, no me voy a decir el nombre, pero los que me conozcan saben que no es antes de mi devoción, costó un millón de dólares, no voy a decir no. Pero, pero, es que la lengua española no necesita ni siquiera comprarlos, porque la potencia está ahí, la potencia. Y luego, además, pues, con una fertilidad enorme que está desde las... Porque, otra vez, al tema del imperio de papel, que es el español, el papel en el sentido de ultradocumentado. Para entender el imperio, que alguien se acerque a las relaciones y probanzas de esos hombres. Y se entenderán los intereses, la institucionalización fortísima que hay en todo momento, y unos procedimientos que son homogéneos en todos los lados. Y en una época en la que no había WhatsApp para intercambiar, así que había una normatividad que, por cierto, la impulsó en gran medida los reyes católicos con la institucionalización de unas escribanías muy concretas, con una metodología muy concreta, que no se podían saltar precisamente para garantizar. Cosa que también se hizo con un intento de, digamos, de embrión de lo que se llama un sistema de patentes. Es decir, el imperio español... Correos, el sistema de correos, que es la familia Fontaxi, el imperio español, por muy caricaturizado que esté, con la leyenda negra, una serie de tipos sin escrúpulos, codiciosos y rijosos, pues no, no, era una sociedad mucho más refinada que lo que la caricatura nos dice, aun cuando evidentemente hubiera sujetor de toda condición. Por poner hitos, lo que decimos fechas señaladas, a partir de las cuales se entiende que comienza una realidad nueva, diríamos que 1492 es ese primer hito, y que cuando todavía vemos que España resiste, lo que no podemos decir es que España sigue siendo un imperio. España como nación española, hoy está viva, pero el imperio español cayó, el elemento estadounidense, claramente, en 1898, que parece la fecha del fin del imperio, que se vivió como algo tormentoso, pero que verdaderamente, teniendo en cuenta lo que duró, se puede decir que la labor de civilización, de creación de instituciones, de verdaderamente mantenimiento de un tipo de sociedad, pues son trescientos y pico años, no está nada mal. Sí, y luego además, yo creo que hemos hablado ya de la importancia que tiene el español, como un idioma universal, y entendemos además que si entendemos, o si sostenemos que la historia la hacen los imperios, las grandes estructuras, pues una de las que, de las inexcusables para entender cómo hemos llegado hasta aquí, es el imperio español, es una parte constitutiva, histórica, y de la propia realidad política actual. ¿Manifestación más gráfica de lo que es el imperio español? Yo que soy arquitecto, quizás me siento aludido. El imperio español es un imperio de ciudades, de ciudades que además no solamente son costeras, esto es muy importante, esto también lo hemos hablado muchas veces, a los imperios depredadores les basta con quedarse en los límites, en los bordes territoriales, las sociedades con las que traban contactos comerciales, o lo que sea. Las factorías. Las factorías, y no tienen por qué entrar, pues con tener una buena vía de salida de productos, de carne humana, y de metales, y de maderas preciosas, es suficiente. Entonces el imperio español lo que hace es entrar en la tierra, el ejemplo es Cortés, por ejemplo, no se queda en Veracruz, funda Veracruz como punto de apoyo desde el cual entrar hasta el fondo de, vamos, hasta la propia ciudad dominada por Moctezuma, y lo que trató de conservar, pero al tener que arrasarla, tiene que hacer otra ciudad. Bueno, pues todas las ciudades españolas respondían también a un ortograma, a un programa urbanístico en el cual están representadas las instituciones. Un precedente además tiene que ver con la toma de Granada, que un precedente es la ciudad de Santa Fe, que es donde se asientan los Reyes Católicos, para desde allí acometer la conquista final de Granada, y es una ciudad hecha en damero, con modelos hipodámicos, griegos, propios también del imperio romano, y de campañas militares, y de reparto de solares, y eso se ve en todas las ciudades americanas. En las ciudades americanas se producen actos fundacionales similares, con una serie de ceremonias muy establecidas, que se van decantando con el paso de los años, hay una nomenclatura muy concreta, suelen ir, atención que esto es importante, no suelen vincularse al conquistador, sino a una fecha o a un santo concreto, es decir, no hay alejandrías, no hay cortesías, no hay pizarrías, por decirlo de algún modo. Sí, si no hay un personalismo del poder. No hay ese personalismo, esto yo creo que también es importante. Y entonces estas ciudades se trazan a Soga y Cordel, por utilizar la terminología clásica, y se produce un vacío central, la plaza de armas, así llamada, cuyas fachadas las configuran las instituciones representativas de ese imperio. La catedral, el cabildo, el mercado, la cárcel, la audiencia, el hospital, y luego hay una especie de replicación de esa estructura por barrios, donde hay lo mismo, y donde además no vamos a decir que hubo una homogeneización poblacional inmediata, ni muchísimo menos, eso sería falsear, pero por ejemplo hay barrios de indios, hay barrios, es decir, pero que se replican las estructuras a nivel casi fractal, y eso creo que es una imagen que se entiende bastante bien de cómo funciona el imperio en cuanto a la, insisto, replicación de sus propias estructuras, a base de ciudades. Eso es muy importante, cuando se va conquistando América, hablamos de 1492, pero es que las primeras universidades son de 1500, la primera universidad, es del siglo XVI, o sea, estamos hablando de que al compás de la conquista se va generando una sociedad con todas las instituciones que se consideran propias de una vida civilizada, hospitales, centros educativos ligados a la iglesia, por supuesto, en esa época, digamos, la mecenas de la educación, pues no, no era el Estado, como lo entendemos hoy, pero ligados a la iglesia, pero por supuesto, las escuelas, y todo aquello que, en el fondo, y los españoles así lo veían, nos retrotrae al origen del que partimos, que es Grecia. Es el hombre como animal político, es ciudadano. Hay ejemplos muy interesantes, en México, por ejemplo, el Hospital de Jesús, es una fundación del propio Hernán Cortés, y sigue, hoy todavía existe, y tiene esas funciones. Y luego, por ejemplo, yo esto me enteré hace unos tres años, o alguno más, la obra Pía de los Pizarro, que hace la Torre de Aborez en Trujillo, que está ahí en contacto con ellos, pues proviene de iniciativas de señores, porque hay otra cosa que tiene mucho interés en cuanto a, también lo digo para intentar romper esta caricatura negativa del conquistado español, el afán de trascendencia está presente en muchísimos de ellos, no es un enriquecimiento inmediato, que por supuesto también lo había, no vamos a negar, y era castigado, y el interés que tienen por trascender a otras generaciones, la búsqueda de la fama, una idea muy del momento, fundamental y preciosa, por eso son muy importantes los testamentos. Claro, claro, el tema documental es la clave, por poner un ejemplo, si alguien quiere acercarse, la figura de Rodrigo de Rangel, que es un noble que acompaña a Cortés, ya enfermo, él, y después de la conquista, pide conquistar otro para ganar fama, y eso no es una necesidad material e instantánea, es porque él quiere trascender, quiere pasar a la historia, eso es un componente que está ahí, que a algunos no les gusta, bueno, esos son ajustes que tendrán que hacer, psiquiátricos o psicológicos, pero eso es una evidencia que está ahí, la fama de trascender. La belleza de las ciudades. Incluso hay personas encargadas de hacer llegar el dinero de los muertos en combate a sus familiares en España, es decir, hay unas líneas de continuidad verdaderamente estimulantes y fértiles que hay que cultivar. Sí, 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 y eso es catolicismo, cuando entendemos el catolicismo solamente en el sentido de la fe religiosa, estamos reduciendo la religión al terreno de la intimidad, que ya es el concepto protestante, diríamos que desde el punto de vista de los protestantes, o sea, los enemigos de España, hay que hablar así, en el siglo XVI, pero al final históricamente los enemigos de España consideraban que Dios y cada uno de los individuos en una relación individual. Bueno, pues para el católico la grandeza de la religión ha de medirse por la generosidad con la que tú, con tu riqueza personal, das a los demás lo que te sobra para una vida medianamente cómoda. Entonces, un noble español, de estos conquistadores que hoy en día nos parecen el colmo del facherío, si no donaban a su muerte ese dinero para crear una escuela para niños pobres, si no hacían un hospital, si no embellecían, pues diríamos, su calle con un edificio majestuoso, si no hacían todo eso, realmente no hacían honor a su nombre. No daban la talla. Claro, no daban la talla. Entonces, nos encontramos, pues claro, ciudades como Úbeda, Baeza, yo que estoy especialmente con el Renacimiento, es un amante del Renacimiento, pues tú dices, Dios mío, pero si es que la ciudad entera es una joya, pero toda esa gente tenía... Bueno, Cáceres también. Bueno, Cáceres, por supuesto, Cáceres, por supuesto, por supuesto, sí, sí, sí. Pienso en Úbeda y en Baeza por el hecho de que fue como los primeros que vi así, de esa forma tan, como una pequeña joya, no en pequeño. Pero es que eso es catolicismo, es que tú tienes que hacer universal tu riqueza. Entonces, tú no puedes... Bueno, como los Beatles, ¿no? Yo me enteré, perdón por el detalle un poco friki, pero yo me enteré de que el Beatle que está ahora vivo, no, el otro, no, el otro, el... Paul McCartney. Paul McCartney no iba a ceder su herencia a sus hijos, a sus hijas. No quería. Ahí está el protestantismo. ¿Por qué? Porque las hijas se tienen que labrar su riqueza a ellas solas, no con la ayuda del padre. Eso es anticatólico. Es decir, si tú tienes millones de... Perdona, Tilana, me siento aludido. Vamos a ver, ¿qué diferencia con don Hernando? Exacto. Que pidió una mula papal para reconocer a sus hijos mestizos. Claro, por favor. McCartney contra... Claro, son mentalidad protestante, claro. Un católico... Hay que hacer un artículo McCartney contra el riqueza. La riqueza que tienes, hombre, si no la heredan tus hijos, y si no tienes hijos, tus compatriotas, qué riqueza es esa, no vale para nada. Bueno, claro, así pasa que lo donan a los gatos, a los perros, Karl Lagerfeld, no, 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 no. No, pero estos ejemplos que traes, que no son frikers, que son... No, 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 lo digo de broma. Son ejemplos pop de nuestra sociedad, claro. Son muy ilustrativos porque, claro, a mí me parece ponerse solemne, pero hay que descender el detalle. Claro. Y es cierto que cotejar esos comportamientos con los de aquellos hombres te da la diferencia. La diferencia, es decir, la cantidad de hombres que se casaron, vamos a ver, evidentemente son estructuras de la época, menterales de la época. Todos querían ascender en la nobleza española-castellana, no vamos a negarlo. Pero muchos de ellos, otro, Pedro Alvarado, tuvieron, vamos, unas condiciones extraordinarias a sus mujeres indígenas, a sus hijos mestizos. Claro. El caso de Cortés, siento ser un plasta. No, hombre, no. Estoy en promoción, pero me lo ha obligado a ello. No, no, es que es que fue lo que diría de aquel. En una de las cartas, cuando habla de su hija, tiene dos hijos, Martín, el casado con Juana de Zullio, o sea, el hijo de Juana de Zullio, y otro, el Martín Cortés de Doña Marina. Y de este último dice, no lo quiero menos que el que tuve con la marquesa. Claro. O sea, por supuesto, quien tiene que heredar el marquesado es el fruto del matrimonio con la noble castellana. Pero cuidado, le ha dado el hábito de Santiago y la abuela la busca para el otro hijo. Es decir, que ahí no hay un desprecio, sino que hay unas estructuras de la época, pues como ahora algunas de las que tenemos las verán muy extrañas dentro de 200 años. Claro, claro. Y hay que contextualizar. Es que, mira, la crítica contra la nobleza de sangre es propia de aquella época y que afortunadamente mantenemos. Yo creo que hoy en día nadie en España podría creerse que por ser hijo de alguien tú eres mejor persona. Sino que tú se medirá lo que vales por tus obras. Bueno, pues esto Miguel de Cervantes lo repite por todas partes. O sea, está en la literatura. O sea, digo Cervantes porque es como el ejemplo del literato, pero bueno, lo ves en cualquiera de la época. O sea, que los hombres no se miden por su sangre, sino por sus obras. Y las virtudes tienen que ser objetivas y tienen que hacer bien a los demás. Pues esto es a lo que se llama catolicismo. Y de hecho América oxigena un poco la estructura, a mí me parece, española o peninsular, porque todos estos señores, claro, luego con el problema de la encomienda, que la encomienda es una especie de neofeudarismo que se trata allí de mantener, pero claro, por la vía de... Que no es un feudo exactamente. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo, pero... Son una especie de funcionarios más que los encomendarios. Y además con la encomienda que es un motivo de... O sea, es un tema muy complejo también de analizar, porque ahí otra cosa igual, se interpreta la grosería, no, no, yo quería una mano de obra esclava. Bueno, 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 tenía una responsabilidad de la encomienda que obligaban a bastante, a bastante también. Y no era ahora toda la encomienda que reduciera. Y además hay que hablar desde hoy, desde el presente. Tenemos que ver que hay mano de obra semi-esclava. Es que sigue habiendo. En cualquier ciudad, en cualquier ciudad de un país. Pues desde Libero casi están peor algunos. Bueno, pero a lo que yo iba, vamos a ver. En las conquistas, cuando digo que oxigena, de algún modo, es que frente a la nobleza de sangre que viene por hechos de guerra, que algunos ya han pasado décadas y se han perdido, que es algo que sale algo, con todos mis respetos, no es don Fernando Álvaro de Toledo. Claro, claro. Me perdones, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Pues que hay una renovación nobiliaria. Es decir, los que piden escudo de arma, lo piden todo, como es lógico. Uno es porque ha subido un volcán, el otro es porque ha participado con un bergantín en la laguna y ha sobrevivido. Es decir, ahí hay un mundo complejísimo que desde luego es una auténtica zafiedad acercarse del modo que se acerca casi siempre la gente aquello. Aquello ni fue un paseo militar, ni llegaron relucientes al final de las conquistas, y que no fue una masacre, hubo muchísimos sinsabores por parte de algunos, hubo decepciones, hubo mucho riesgo, y aquello es un fenómeno de una magnitud enorme. Es que solamente una sociedad, digamos, infectada de ñoñería, tontería e ignorancia, pues puede obviar. A mí me gusta citar el libro que va a salir ahora de Pedro sobre la expedición de Magallanes y el Cano, como ejemplo, ¿no?, de esos riesgos, de todo lo que se jugaba, de 267 pasajeros vuelven a España 18. Claro, claro, eso es un ejemplo, un dato. Es que, claro, muertos por enfermedades, en batallas, por el hambre. Es decir, hacer una expedición de tres años de duración en esos barcos, con esas condiciones de higiene, de alimentación, es que era una aventura que yo creo que ninguno en nuestra época ha estado en Puerta Correa. Hay muchos ejemplos. Bernal, cuando habla de la entrada a Tenochtitlan, dice, ¿qué hombres hubo en el mundo que tal atrevimiento tuviesen? Claro. Es que esos señores eran conscientes de estar dentro de unas verdaderas epopeyas. De hecho, además, y esto es un tema bonito para el que quiera acercarse a ello, yo creo que lo mejor es, se acerquen a nuestros libros, evidentemente, pero que vayan a las fuentes. Yo siempre digo, y lo siento por los editores si esto es contraprogramar, que me perdonen, pero en las propias crónicas y relaciones hay una presencia verdaderamente y muy atractiva y bastante importante de elementos fantásticos, que en gran medida, es un poco lo que decías tú al principio con respecto a los mitos y la necesidad de... Bueno, lo decía Platón antes que tú, incluso. La necesidad de tenerlos. Dicen algo. Bueno, dicen, eso se fomenta, ¿no? Pero la necesidad de tenerlos. Porque es que si no, si esos señores se paran un momento a pensar, bueno, muchos querían retroceder, de hecho. Bueno, como la de la conquista del espacio. Pues si no, con las miras de ver allí a mi casa... Estraterrestres, o Dios, o lo que sea, pues no vas. No vas. No justifica el... Y luego otra cosa que quería yo también destacar. Hemos hablado de las ciudades. Pero claro, sin embargo, el Imperio español, complementariamente a la idea de un imperio de ciudades, que lo es, un imperio civilizador hasta etimológicamente y gráficamente y fisicalistamente, es también un imperio naval. Y lo sorprendente, y tú lo has visto también con lo de Magallones, es cómo con cuatro palos, vamos a decirlo caricaturalescamente, estos señores armaban un barco. Sí, sí. Y se ponían a navegar. Es verdaderamente sorprendente la facilidad que tenían para montar un astillero, y esto da cuenta también del nivel tecnológico manejado. Claro. Porque claro, yo digo cuatro palos, ¿no? Hay que darles unas formas muy concretas y hay que saberlos luego manejar. Es decir, que otra... De nuevo, hay que combatir la idea de una especie de horda de tipos rudos, ¿no? Ahí había muchas horas. Y bueno, bien. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.